Dos días pasaron del clásico del fútbol nacional entre municipal y comunicaciones. El resultado en lo personal fue inesperado pero agradable. Un empate a tres y un juego con diversas emociones dejaron cosas por hablar. En esta ocasión hablaremos de lo extra deportivo, las provocaciones de comunicaciones y la actitud de la afición de municipal. Así que bienvenidos amigos a un nuevo video de Bendito Fútbol GT. Les saluda René del Cid. Comencemos. Agradezco tu visita. Te doy la curiosidad de la invitación a que te suscribas al canal para más contenido. Dejes tu like. Bendito Fútbol GT. Juntos escribiremos nuevas historias. Esto es Bendito Fútbol GT. Toda la información del fútbol guatemalteco. Recuerda, suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT. Juntos escribiremos nuevas historias. La organización de eventos masivos en nuestro país. Eso es algo que en lo personal peleo y menciono en cada ocasión que tenga oportunidad. En nuestro país lamentablemente no tenemos lugares de entretenimiento y los pocos que tenemos en comparación al salario mínimo de la gran mayoría de la población guatemalteca son elevados. No se pueden sufragar. Y aún con todo esto, porque nos gusta el fútbol, la gente va y no se retribuye como debería de ser. Teatros, cines, restaurantes, conciertos y los mismos estados de nuestro fútbol son lugares caros para nuestra población. Al menos en cines y teatros, el espectáculo está en mayor porcentaje asegurado. Al contrario de los recintos deportivos, porque primero, el nivel de nuestro fútbol, hablando la verdad, es patético. Y segundo, que nos vamos a topar a lugares inseguros, que no cumplen con las condiciones adecuadas para la organización de eventos. Ahora vas a decir, y es válido, que cada quien va bajo su propia cuenta. Y podrás tener razón, pero el fútbol, y sobre todo en nuestro país, debería ser una fiesta deportiva y gozar de la propia cultura futbolística, pero de una manera sana. La gente que grita en los estarios. Hay cositas que como población debemos mejorar, eso está claro. Y hay cosas tan impregnadas que serán difíciles de erradicar. Pero, hablando de un contexto futbolístico, los clásicos son partidos de alto riesgo. La rivalidad de años nos hace apoyar a nuestro equipo y mofarnos de nuestro rival. Que sí, que municipales de la B, que los 53, hospicio comunicaciones, etc. Eso le da sazón a este partido, pero hay líneas que no deben superarse. Las agresiones a los rivales, las amenazas y cosas como las que sucedieron el pasado sábado. ¿Por qué gritamos en el estario? Desde un concepto psicológico, gritar es un recurso utilizado para demostrar su prioridad y hacer notar la inferioridad de quien lo hace. Es inestabilidad emocional propia del guatemalteco promedio que constantemente es agobiado por los problemas propios de la vida diaria. El tráfico que nos agobia, el trabajo que para la gran mayoría es injusto y no es bien retribuido. Todo lo malo que podemos hacer en un autoanálisis están concentrados en los insultos a los rivales. Esto no solamente pasa en Guatemala, y a eso me refiero, con que habrán cosas que no cambiarán, pero todo cruza el límite cuando se busca agredir directamente al rival. Esta vez, Municipal fue local. Pero no olvidemos cuando comunicaciones y su afición frustrada destruyó la General Norte del Nacional en el gambetazo. La agresión hacia mujeres y niños, aun cuando los salvos habían ganado el bicampeonato en 2011, el asesinato de Kevin Díaz y lo sucedido en el Municipal Olimpia. Eso por mencionar solo algunos casos. ¿Qué acciones se deben de tomar para futuros clásicos? Ahora bien, contestando la pregunta del título, en opinión personal y desde el lado más objetivo de mi persona, estas son las acciones que se deberían de tomar desde ahora para los futuros clásicos del fútbol nacional, no importando el equipo que sea local. Número 1. Todos los partidos se deben de llevar a cabo en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Esto es algo que estaba regulado desde lo que pasó con Kevin Díaz, pero la pandemia fue la excusa perfecta para que Municipal se pusiera las pilas y volviera al clásico del fútbol nacional al Estadio El Trébol. Por temas de seguridad, por el sector del Estadio, todo clásico, en opinión personal, del fútbol guatemalteco debe de disputarse en el recinto de la Zona 5. Número 2. Regular el ingreso de porras y o barras. Lástima, créanme. A mí me gusta el concepto de las porras y las barras porque es parte de la fiesta del fútbol, pero en nuestro país se perdió todo el concepto de apoyo y más parece un nido donde abunda la intolerancia y el odio. Algo que nuestro país no necesita. Regular el ingreso de esos grupos puede ser responsabilidad de la Liga Nacional y o los equipos. Así como el pasado sábado Sequen y Alas hablaron con la afición, pues así, los equipos entiendan que se deben a la afición y por ende es obligación de mantener un ambiente de paz, a lo que nos lleva a nuestro tercer punto. Número 3. La responsabilidad de los protagonistas. Los jugadores también tienen mucho que ver. En cada clásico se tiene que hablar que fulanito de tal hizo un comentario, un gesto respectivo y en opinión personal, si tienen algo que demostrar, si quieren ser superiores al rival, demuéstrenlo pero con goles y nada más. Vuelve a lo mismo. Nuestro país no necesita ni le hace falta más violencia y eso es completa responsabilidad de los jugadores. Si existen este tipo de comentarios, gestos, etc., deben de haber sanciones deportivas y monetarias. ¿Qué pensás sobre este tema? Número 4. Programas efectivos de seguridad por parte de los locales. Municipal y Comunicaciones ya han implementado programas para frenar este tipo de actos, pero la mayoría poseen un efecto placebo. Cada cierto tiempo hablamos sobre estos temas y eso sencillamente no debería de suceder. Acciones fuertes, radicales, de tal forma que se recupere el respeto a la autoridad. Eso sí, hay problemas de fondo como la propia educación de nuestra población, pero para eso existen los métodos correctivos. Municipal lo logró en su momento con vetar el ingreso a ciertas personas y eso demuestra que sí se puede. También hay cierta responsabilidad de nosotros como medios en no fomentar la violencia y ese es el motivo de este video. Una acción de responsabilidad social empresarial de su servidor. Pero bueno, ¿qué pensás sobre este tema? ¿Qué podemos aportar al mismo? Deja tu comentario. Y bueno amigos, este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Deja tu opinión que no sabes lo importante que es para mí. Hablemos sobre este interesante tema porque no vas a hallar otro contenido similar acá en YouTube. Te saluda René del Cid. Deja tu like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Esto es todo por mi parte. Bendito Fútbol GT. Juntos sigamos escribiendo nuevas historias. Hasta la próxima.